a venir para el torneo, estamos en el trompo aquí en Tijuana, estamos en el museo del trompo si quieres venir a retear adelante, el torneo ya empezó pero si quieres venir a retear eres más que bienvenido muchísimas gracias por el follow, por cierto turisex me dicen vamos a ver que tal el turi y el hice son 50% básicamente los apoyamos, el sogue manoseó fuertes declaraciones por allí let's go, let's go, vamos a ver que le podemos dar entonces para comenzar tenemos al sogue king vs el turi tenemos a tunlink vs este reconocidísimo joker por ahora vamos a tener el inicio y tratando de hacerle algún tipo de edgeguard pero parece que no lo está consiguiendo por el momento entonces parece que sogue si es perde un stock por completo quien sabe que paso allí, que le pasa al sogue de repente simplemente se le va el rollo, se le va la onda y no alcanza a volver al escenario muy buenas, muy buenas armas de parte de turi para poder este, así con el revels guard poder cargar a arsene nada mal reconociendo que tenía la oportunidad de rechazar con las bombas así es, tenemos, así es los neutral beats una vez más bien hechos, muy buena beat tenemos el hero spin una vez más saliendo del shield para poder meter más daño y ese movimiento puede llegar a matar es algo muy interesante, muy chistoso de ese movimiento, es que mata así que hay que tener mucho respeto y cuidado sobre todo hoy tenemos a los downers, así es, este, de parte de turi y tratando de mantener la distancia, eh, acercarse, perdón pero, sogue mantiene su distancia con los side beats, con las bombas sobre todo esto es una manera de poder entrarle con todo hoy tenemos el active dapper de parte de sogue king ya 106% encima de ese turi vamos a ver, intenta responder con su propio daño así es, tenemos el eija intenta meter más daño, así que por el tiempo ya 97, casi 100% encima de Ui Soge y ese forward smash encima en la cara le termina cayendo y no puede hacer nada al respecto Soge sin embargo decide tomar un stock de regreso por su lado para poder intentar igualar un poco el score de los marcadores está viendo un poquito complicado aquí la situación pero no digo que sea imposible estoy casi seguro de que puede llegar a más todavía entonces llega a atacar con las bombas, así es llega a atacar desde abajo, buen boomerang Uy, y ese rebel's guard me imagino atrapar ya sea un air o algo por el estilo pero parece que no ha conseguido nada todavía Sobe king parece que está matando muy buen espacio con las bombas rebel's guard para poder cargar ese arcén tan poderoso que necesita y que buen counter para la recuperación vamos a ver si la bomba lo acasa a salvar y es correcto, la bomba lo salva y Ui, si hubiera tenido más personaje, a lo mejor inclusive hasta lo mataba Sobe king acasa a volver al escenario sin problema alguno vamos a ver una bomba pero el landing upper de Turi casi casi se lleva ese stock muy cerca pero el backer parece que si va a sellar esa primera partida con el 1 a 0 nada mal, muy bien jugado de parte de este, de Turi para poder llevarse la primera partida sobre el Sobe king ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le fue relativamente bien Realmente, así que Creo que es un muy buen cambio Creo que le podría venir bastante bien Tal vez para poder hacer un poquito de lead trap Mejor, ya lo veríamos a lo largo del juego Lo primero que tenemos así es el regreso de los gordos Lo cual no está nada mal, por supuesto Pero se está aprovechando todavía mejor el Zoe Kick Este side B bueno para poder intentar cubrir La orilla y tratar de hacer un 2 frame Que pues desafortunadamente todavía no lo consigue El dragón con el pair pues tenemos un trade Un intercambio entre los dos El upper pegando a través del escenario De Soge Metieron la distancia todavía más Vamos a ver, muy buen side B lo que tenemos por ahorita Con el arma intentando conectar Interrumpiéndole cualquier tipo de movimiento entre medios Buen backer de parte de Turi Una vez más, escondo los backers, así es No ha conseguido nada todavía Pero finalmente Turi si alcanza a llevarse este backer Y luego versus MK Leo Es lo que teníamos hace rato ¿Quién es MKDDD? Sé que hay un top player que es MKDDD Pero no tengo idea de quién es No me acuerdo cómo se llama Se me olvida el nombre Por si se hay uno que utiliza MKDDD Bueno, aquí le usaba a su Joker Me encantaba ese Joker La misma que ahorita es MKV No está mal Porque es un personaje que es off meta Y pues demuestra que es campeón del mundo Con un personaje off meta Pero sí me gustaría ver a su Joker otra vez Está muy perrón Ah, al Atmos Sí, es el Atmos Gracias, gracias, gracias El Tadeo El Azteca 7 Que les dijo Sí, sí me acuerdo Les dijo a los que no creían que iba a ganar un set Ok, tenemos Uy, así es Buen nerd Aparte De parte de El Zoe Quitando de llegarle todavía Buen Backer Así es una vez más Como Así como lo comentaba el pene este ratito Le gusta muchísimo hacer Esos Esa pared de Backers Para que no pase nadie Le gusta muchísimo Mantener el espacio Completamente cubierto Con los Backers Vamos a ver Así es el Así que para atracarlo Pero le regresa El El gordo Creo que fue con el arma Con que se lo regresó Nada mal ¿Quién está comentando? ¿Está el Zerg? No, no soy el Zerg Soy Zora Mi nombre es Zora Lástima que no alcanzó A agarrar la orilla Este Zoe King Estuvo muy cerca de tomarla Pero todavía no Mi nombre es Zora Que he comentado En los últimos turnos de XTR Estaba tratando de comentar Pero en general Comentó nada más el inicio Qué buen nerd El Zoe Comentó como por el inicio Y ya las finales Las dejo al pene El Zora Saludos bro Zora King Casi casi Zora con Z Pero sí Básicamente El Zora El Zora El Zoe King De los Hearts Una manera De poder Entrarle Así es Uy Acá está Volver El Ledger Casi Pero no lo consigue Todavía Qué buen nerd Tenemos en parte Del Zogue Uy Con el arma Interrumpiendo Solo qué buen nerd Así es Y tratando Mantenerlo Por allí Tenemos el Down Throw A Forward Casi tratando Conectarle El Zogue Parece que se toman Un poquito de ventaja Cargando El Power Más cerca Turi Tentando con el Downer A Opsmash Casi Pero todavía No lo ha conseguido Todavía Tanto Hay DJ Upper Casi termina matando True Combo Pero parece que todavía No es suficiente Para terminar Con ese segundo stock Backer Ese sí Va a ser suficiente Del Turi Para cerrar Un 2 a 0 Muy sólido De parte De Turi Cerrar las partidas Pero al final Se termina llevando La victoria Tire Tire Tire